Previo a encarar el duelo de las semifinales en el Mundial de Clubes ante el Liverpool, donde Rayados es David Antego Leach, desde Inglaterra recibieron un motivador mensaje del Wolverhampton de Raúl Jiménez. En Twitter los Wolves recordaron el gol que anotó el jugador mexicano a principios de año en la APA Cup, precisamente ante los Reds, con lo cual encaminó la victoria 2-1 frente al actual líder de la Premier League y que los dejó fuera de dicha competencia. Hola Rayados, a nosotros también nos dijeron que nunca íbamos a eliminar a Liverpool, y así conocieron a Raúl Jiménez, señala el mensaje. Este miércoles Antonio Mohamed y Rayados afrontarán sin duda una de sus pruebas más difíciles en la historia del equipo, al enfrentarse a Liverpool por un histórico pase a la final de la Copa Mundial de Clubes. Si los humildes Wolves pudieron, ¿por qué no los Rayados de Monterrey? ¡Suscríbete aquí!